¿Qué tal gente? Aquí León, continuamos con la guía de set builds poderosos para Monster Hunter Rise. Estamos revisando en esta ocasión la lanza pistola, un arma que lamentablemente no está haciendo tantísimo daño dentro del juego en comparación a otras. Sin embargo, con el set build correcto podrían llegar a sacarle bastante provecho. Además creo que es un arma bastante divertida utilizar por esto. Creo que es lo que la hace bastante divertida. Pero bueno, sin mal les voy a ir mostrando que tenemos en habilidades para que ustedes también vayan checando cómo modificarla en el caso de que lo requieran. Ustedes dirán, estamos en la versión ya de 2.0 y ustedes me dirán que lo más seguro es que este set build va a tener partes de baselgues. Pues les voy anticipando que no, no las tiene y ahorita les explicaré la razón. Como les decía, esta arma no tiene tantísimo daño en comparación a otras. Pero por eso le estamos enfocando en ataques a tope. Hay dos maneras de jugar con las lanzas, tanto con la lanza pistola como con la lanza normal. En modo tanque defensivo o en modo ofensivo, personalmente esta lanza que yo la prefiero. Así siempre me gustaría irme un poquito más en modo ofensivo. Posiblemente cuando empezaba las cacerías y demás, pues sí me gustaba meter habilidades de estilo defensivo. Pero ya a este punto creo que ya lo interesante es ir también a ayudar al equipo y ser productivo en esas cacerías. Tenemos ataque a tope. Tenemos punto débil como un pequeño extra. Está esta opción a cambiarse. Lo que sucede con la lanza pistola, específicamente con la lanza pistola. Es que recuerden que todas aquellas habilidades que sean tipo explosivas, los viales, en este caso las balas, etc. No se ven afectadas por puntos críticos. Las explosiones tienen el daño de las explosiones y eso es todo. Sin embargo, a veces sí llegamos a golpear con la lanza. Entonces, por esa razón yo le dejé punto débil. Pero ustedes podrían quitársele y poner otra habilidad si lo creen necesario. Que bueno, eso ya está opción de cada quien. Y ahorita les hablaré de algunas que podrían cambiar. Tenemos agotador, viene como habilidad extra. Tenemos artillería. Esa es importantísima en la carga de lanza pistola. Antiaturdimiento. También la tenemos con una pequeña habilidad extra, por si acaso. Afilado rápido. Cargar arma también importantísima. Sí o sí para lanza pistola. Pues nos permite traer un poquito de más capacidad en nuestra recarga. Y por lo tanto vamos a hacer más daño. Mejora de balance como extra. Un puntillo extra y también de bloqueo agresivo. Una habilidad muy importante para todas las armas que tengan escudo. Tenemos uno más. Y no está de más tenerla. Ahora, en las armas. Bueno, en el equipamiento tenemos Howlitzer. Vienen muchas habilidades nuevas. Vienen muchas armas nuevas con lanza pistola en la versión 2.0 del juego. Por ahí Tigrex también viene muy importante. Sin embargo, Howlitzer la sigo prefiriendo por sobre todas. La razón más importante es que el nivel de munición es mayor que toda su competencia. Tiene filo blanco. Tiene un muy buen ataque. Por ahí tiene un extra de afinidad y también un puntillo. La razón es por la que uno de los ataques más constantes que vamos a estar haciendo. Es la descarga total de las municiones. Esto es algo que queremos desatar por completo a cada rato. Las municiones. Entonces, esto es algo muy, 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 muy necesario. Y personalmente, esta es la lanza pistola. Que personalmente sigo considerando como la mejor sobre el resto. Por cómo actúa. Por la capacidad de municiones. Por la potencia. Porque tiene filo blanco. Y ojo, gente. Ahorita hablaremos de ello. Pero lo que sucede es que el filo blanco lo podemos mantener prácticamente en la totalidad del juego si sabemos ocupar lanza pistola. Tenemos el yelmo de barrot con un puntito de punto débil. La joya de punto débil. Tenemos la cota de renoplos. También ahí con una de cargar arma. Tenemos brazales de renoplos. También con una de cargar arma. Tenemos la faja de angenas con una de ataque. Tenemos las grebas del cazador con una de ataque. Y finalmente un talismán con punto débil 2. O cualquier talismán que tenga dos ranuras de nivel 2 para ponerle dos de punto débil. Pero como les dije, punto débil se lo pueden cambiar por alguna otra habilidad que ustedes consideren necesaria. Hay muchas otras que podrían meter. Una que creo que también podría ser muy importante sería la de domacordópteros. Domacordópteros si la llevan a nivel 3 va a permitir que la recarga de sus cordópteros se regenere de manera continua. Tienen que estar eso sí a nivel 3. Y ahora, ¿por qué les digo esto? Lo que sucede, voy a poner ahorita en infinito. Es que con la lanza pistola vamos a estar abusando también mucho de los ataques del cordóptero. Por una parte, tiene un pequeño parry que sirve como counter. Lamentablemente no hace contraataque. Pero lo que hace es que como pueden ver, ya me afiló el arma. Hacer eso me afila el arma. Entonces, por esto sé que les decía que prácticamente en todo momento esta arma se va a quedar afilada en filo blanco. Y también esa es una de las razones por qué esta arma o lanza pistola no decidí ponerle ninguna habilidad defensiva. Que usualmente la gente le pondría la lanza pistola. Llámese escudo. Llámese guardia mejorada. Porque, pues si estamos utilizando el parry, pues la verdad es que la defensa va a ser total siempre y cuando la sepamos ocupar. Entonces, creo que no es tan necesario. Otra habilidad que vamos a estar ocupando mucho es la otra habilidad de cordóptero, que es esta. Lo que hace es que aumenta el daño de mis explosiones y del cañón cierpe. Porque, como pueden ver, hasta le sale un brillo verde. Entonces, otra gran opción que yo les diría. Y miren, bueno, ahí ya se acabó un poquillo el filo cuando hago todo ese combo. Pues no importa, regresamos y que nos haga un ataque y recuperamos. Entonces, otra gran opción, en vez de poner punto débil, es poner la habilidad de domacordópteros al máximo. Porque si vamos a estar abusando mucho, ese sería nuestro método defensivo con la lanza pistola. Y esa es la razón por la que yo no decidí meterle ninguna habilidad defensiva. Si hay set builds defensivos y posiblemente si así lo requieren y ustedes lo consideran necesario para irse en modo tanque. Y si veo que en los comentarios lo piden, pues luego les pasaré un set build enfocado en el modo defensivo tanque de la lanza pistola. Pero personalmente prefiero ir a atacar y también hacer mucho daño. En fin, espero que este set build les haya gustado. Creo que es un arma muy divertida. Y con este set build sí podemos conseguir daños considerables. Sin más, pues bueno, utilícenla, váyanla checando. Es muy, muy interesante. Les recuerdo que ya tenemos muchos otros set builds en el canal. No olviden suscribirse, dejar su like, compartir el contenido. Yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión. ¡Suscríbete al canal!